¡Buenas a todos! Bienvenidos a un capítulo más de The World Among Us. En el capítulo anterior habíamos terminado el capítulo 4? 3. El capítulo 3, creo. Sí, y teníamos que comenzar el episodio 4. Pues... vamos allá. Dios, el capítulo 3 terminó súper interesante. Súper, súper interesante, en serio. ¿Qué ocurrirá en este episodio? ¡Vamos, pantalla de carga! Malditas pantallas de carga, justas y necesarias. E innecesarias, eso sí. ¡Ay, Dios mío! Me voy a asustar porque por un momento pensé que me había petado el juego o algo. Y digo, no, no puede ser. ¡No puede ser! Vamos, vamos, vamos. Tenemos que saber qué le ha pasado a Víctor. Can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? I can't finish the mirror. It's missing a piece. Crane must have taken a shard with him. The open arms. Enjoy your stay. If you had just waited for me to explain before telling Beast. Bigby? How could you do this to me? I guess I finally see you for who you are. Tell me who did it. Just tell me who did it. I know you know. I don't think he did it. What? Look at him. Do you really think this man murdered these women? I don't think this man is going to be a good show, but, you know. Just, take him, okay? Take Crane. Well, this is the only way they'd be used to the relationship we have with you guys. Really, I mean, it. Out with the old, in with the new. Long live the Queen. A good summary of the previous chapter, that's clear. Bigby. God. Oh. Oh dios Ah por dios Ah por dios, el brazo ¿En serio? No, no, no Joder Me cago en todo Oh dios Dios mio Uff Joder, lo acribillaron, el no pude hacer nada Tio, es que de verdad Tio, heras Tio, lascia ¿Cuál era la de que? Pero es que me cuida Tio, el que salió Todo el tiempo Joder, que pronto me ha vendado Dios, Bigby Joder, que pronto me ha vendido No hay suficiente para lidiar con Swinehart Puedo cuidarme de mi propia Claramente De todas formas, guarde contra, como dicen Miss White, sheriff, Colin Swiney Tío, si el tío se va así manchado de sangre hasta las cejas Bigby ¿Por qué guarda los cigarros en el frigorífico? ¿Cómo te sientes? ¿En serio? Este Bigby Snow Él va a estar bien ¡Dios! He visto a él tomar peor No mucho peor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí 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 Dios, no te tienes que cambiar eh, no es por nada Pues no, ha salvado mi vida Un sasto, por lo menos mientras siga con vida podemos ir a por él Pero no me mató Pero ahora veo que esta guerra ha estado pasando por años, solo no lo notamos porque nuestra manera de hacer cosas es rompida Necesitamos hacer cosas de la manera correcta ¿Qué significa eso, de la manera correcta? ¿Qué crees lo que quiero decir? No lo sé, pero suena como tu camino Mira, sé que cosas no han ido bien recientemente, pero todavía estamos haciendo nuestro mejor Eso no es suficiente Así que, empezando ahora, hicimos todo lo que intentamos Por el libro, directamente como un ancho Puro es el snow No estoy diciendo que soy el arbitero Claro que no Es que snow tampoco está como, tampoco se hacen las cosas de tu manera Pero si no me hubiera transformado me hubiera matado No, no las hay Piés ¿Dios? Creo Egres, Bigby Casi que me cuida Never decimos ¿No debería dar gol de cómo se van a hacer? Así que los chicos se preocupan si se descanse Todos quieren Bigby Tienes que ableparte, resucir y tomar un baño Ahora y después Ya portámos Yo casi todo el presidente del Bigby No seas tan maldito Espérame, ¿quién dice que soy descanse? No ¡Dame un descanso! ¿Vas a dejarla hablar conmigo así? Ha sido la regla por una razón Todo el mundo se caliente, ¿vale? Estoy perfectamente caliente No, no lo estoy Dime ahora, ¿qué va a ser, Bigby? Ciudadanos ¿Celosa? Maybe she has some Dingle Maybe she does I should get back to the business office I've left Buffkin alone for too long taking calls And I should probably change out of these clothes What is she? Consider the discussion tabled But not over Let me know when you're done with Nerissa Aye, aye, Captain She's a piece of work Hey, you're not really gonna send me to the farm, are ya? Quiero decir, ella parece muy serio Pero todavía puedo estar aquí, ¿cierto? Mira, quizás un poco se va a dar a Senna Pero eres mi amigo, Colin No haría eso para ti No te preocupes Gracias El fin no justifica los medios Pero hay que guardar un poquito Nuestra parte humana Oh Dios Vamos allá Neuiza Chilton Games presenta Y guarda por paz Episodio 4 Disfrazado de Cordero Hola, Sheriff Y ahora que la da gente en la mierda Tienes un saludo ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te pareció bien la noche ¿Estas bien? 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 ¿Lo gustas? ¿No? ¿Cómo puedo? Es un herramienta para mantenerte en esa vida ¡Subserviente! Eso es por eso que no me puedes decir nada Es el ribón, ¿no? Lo descubrí No, Bisbee, no ¿Has hablado de que Crane habló? ¿Hay alguna manera para romperlo? ¿Hay algo que puedo hacer sobre ello? No, esas coupes se deten They're sealed ¿Qué? No puedes Solo detenido No puedes hacer eso ités Aguantil, está bien Está bien, no voy a hacer nada. Hostia, no. No. Ok, entiendo. Entonces, las rebanas... Si las tomas... mueres, te matan... Si alguien descubre que yo llegué aquí... Es probablemente snow. Escucha, Sheriff. ¿Puedes mantener esta conversación entre nosotros? Me podría estar en mucha... problemas. No debería estar hablando con ti. No diré a nadie, no te preocupes. Gracias. Oh, snow, está cambiando de chaqueta. No crees que vas a perder tu tiempo. Espera, no tienes que ir. Eso... es... abrupto. Es una forma de enviar un mensaje. ¿Qué te dijo? No quería ir a suerte. ¿Tienes algo de ella? Ella me dijo suficiente. Creo que nos dijo la dos de la forma que acabó. Ok, entonces. Buen trabajo. Entonces, sobre la belleza y la beast. ¿Crees que hay algo de ella? ¿Es el lugar correcto para mirar? ¿Qué podrían saber sobre el hombre croquido? ¿O crees que solo escucharon de la noche la última? Eso es lo que Nerissa estaba haciendo. Nos dijo ir allí. Creo que lo hizo tan claro que lo pudiera. ¿No creo que se va a hacer algo de ella? ¿Eso sería explicado por por qué la llamaron? ¿Puedes? Bueno... Bueno, venga, hasta luego, guapa Apartamento de la Bella y la Bestia Buenas razones, mirad lo que ha sucedido Entonces vuelvo a mí ahora, pensé que concluyamos que eso se sienta Dijiste que se sienta, eso no significa que tengo que concluirlo ¿Y cuándo vas a decirme? ¿O vas a mantener eso un secreto también? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo que comprar un trabajo y no lo tendrías No lo haces en algo que no lo haces Es el principio de eso No actes como si no mantienes los secreto también Si vas a traer una historia anciana, no tengo que estar aquí y escucharte Bien, salga en un rato Estoy... estoy enganchadísimo En cualquier lugar Muy bien, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque se ha puesto todo esto muy muy interesante Y antes de ir al apartamento de Bella y la Bestia Creo que vamos a ir a hacer un alto en la historia Ay Dios mío, estoy súper enganchadísima, en serio Tenía unas ganas de volver a esto y de retomar la historia impresionante Pero bueno, lo dicho, creo que lo vamos a ir dejando por aquí Y espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el próximo Chao, chao 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 Gracias.